La Nochebuena es una planta nativa de México. Cada Navidad se venden 20 millones de Nochebuenas en nuestro país y casi 500 millones en el mundo, cifra que la coloca como la planta de maceta más vendida en el planeta. México es el único lugar en donde se encuentran las poblaciones más abundantes en estado silvestre, por lo que Mark Olson, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, ha colectado desde 2001 ejemplares de Nochebuenas Silvestres para generar un mapa de distribución de la diversidad genética de estas poblaciones. Representantes de los 30 mil productores de maíz en Campeche, el gobierno estatal y la delegación de la Zagarpa en aquella entidad fijaron en 3 mil 872 pesos el precio por tonelada de este grano básico comercializado. De esta forma, se pone fin a la inconformidad de los agricultores por el bajo precio de comercialización del maíz. Esto lo dijo el representante de la Confederación Nacional de Productores de Maíz. En Michoacán, el presidente municipal de Juan Gapeo reconoció a este municipio como el productor más importante de guayaba del estado, ya que se producen 44 mil 820 toneladas de esta fruta, lo cual se equipara a la producción del estado de Zacatecas, considerando el tercer mejor productor de México. Le siguen Juárez y Zitácuaro con 32 mil 94 y 27 mil 234 toneladas respectivamente. En su segundo informe de gobierno, el municipio resaltó los apoyos en fertilizantes, semilla mejorada, los equipos para los productores de guayaba, entre otros, y se comprometió además a seguir trabajando muy de la mano con el gobierno estatal y federal en beneficio de los productores de lo que llamó la capital mundial de la guayaba. El cacao de chapa se ha posicionado en los mercados de Japón, Europa y Estados Unidos, utilizado por las empresas de chocolatería fina más reconocidas a nivel mundial. Ante esta situación, se requiere impulsar un programa de rescate del cultivo en sus variedades criollas. Esto lo dijo el presidente del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, Jorge Aguilar Reina. Asimismo, informó que este sector requiere de un proceso de renovación de plantaciones, recuperación de áreas productivas, combate a plagas e inversiones en fermentadoras y secadoras para preparar el grano de exportación, ya que el cacao debidamente fermentado y secado ha sido del más completo agrado de las empresas mundiales del chocolate que reconocen la inigualable calidad del grano de la región del Soconusco. Estas fueron las breves nacionales. Gracias. 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 Gracias.